Música 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 No vayas a la zona, este ¡Bien! 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 ¡Tabonen al escamble! ¡Bien! 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 Un partido muy difícil, creo que tienen un gran equipo Hoy en día está todo muy parejo Así que creo que hemos empezado una buena semana de preparación Lo venimos haciendo muy bien Así que creo que debemos seguir de la misma manera Para poder traernos un buen resultado Creo que afrontar los partidos de la manera que lo hicimos los últimos 4 o 5 juegos La concentración ante todo Creo que el equipo va de menos a más Creo que eso es importante Tenemos un buen colchón de puntos Pero no hay que conformarse Todavía queda por mejorar mucho Pero como te digo, lo bueno es que el equipo va de menos a más Sí, esperamos que sí Están de local, están con su afición Creo que también, tanto como nosotros, quieren el triunfo Así que va a haber que estar atentos Hay que ser inteligentes de cómo manejar ese tipo de presión Y sacar adelante del juego Sí, por eso Es un equipo difícil como todos Así que tenemos que afrontarlo de esa manera Muy concentrados Poniendo, haciendo hincapié cada uno En lo que tiene que hacer dentro del campo Acatando las direcciones del cuerpo técnico Y la concentración por sobre todo Seguramente Estamos, como tú dices Todos muy juntos Si pierdes un juego Y ganan los de abajo Empiezan a escalar posiciones Entonces Hoy en día Dependemos solamente de nosotros Si nosotros sacamos la mayor cantidad de puntos Vamos a conseguir el primer objetivo Así que Comienza una seguida linda de juegos Así que Esperemos Que el sábado Nos podamos traer un buen resultado El equipo Va de menos a más Eso es Muy importante Como tú dices Es un equipo nuevo Pero creo que hemos estado A la altura de las circunstancias No había No ha habido ninguna diferencia Con equipos que tienen Años trabajando juntos Entonces Creo que eso para nosotros Es muy importante Hay mucho mérito del cuerpo técnico De mis compañeros Y de todos los que estamos aquí ¡Suscríbete al canal!